Tómate tranquila, ¿sí? No, tú, tú, míralo, tú, míralo, tú. Ah, sí. ¿Tú tienes un lesátimo? ¡Ja, ja, ja! Momento, ¿pero tú estás nerviosa? No, pero, por si acaso... Quítalo, quítalo ya. Eh, close, close, close. Hay que ver. Estoy hablando inglés con alguna escena. Es una escena. Le he enseñado tú rara, porque está subtitulado. ¿No? Y entonces yo estoy aquí hablando monilla. ¿Te gusta Estoy Rara? ¡Sí, mucho! ¡Ay, qué graciosa! Yo amo Estoy Rara. ¡Yeah! ¡Me encanta!